iniciar sesión en la nueva página web de price shoes es muy sencillo al ingresar a lanueva price shoes puntocom dirígete a iniciar sesión y selecciona la opción que mejor se ajuste a ti si ya te registraste ingresa tu correo electrónico y contraseña para disfrutar de todos los beneficios de tu cuenta si ya eres socia pero todavía no has creado tu cuenta online esta es tu gran oportunidad completa los campos con tu número de afiliación y algunos datos personales por último ingresa un correo electrónico y contraseña memorízalo con ellos podrás iniciar sesión cada que visites nuestra página selecciona la opción enviar y listo ahora formas parte de nuestra comunidad en línea si todavía no eres socia nuestra página web te brinda la opción de afiliarte y completar tu registro en un solo paso ingresa tus datos personales en los campos para obtener tu número de afiliación selecciona un paquete de catálogos y recibe desde tu primera compra los beneficios de ser social no pierdas más tiempo y disfruta de todas las herramientas que nuestro nuevo sitio web tiene para ti